Se presume hubo manipulación por parte de autoridad y particulares durante inspección de Profepa a Zazcaveras. Aunque la mañana de ayer pudimos constatar la presencia del agente de Profepa en el área donde se ubican las Zazcaveras, hasta hoy no se ha notado alguna medida o paro de obras en estos lugares. Ante esto, la presidenta de Citimar, Guadalupe Álvarez Chulín, manifestó que se nota no se lo ubicó de manera correcta al personal sobre las Zazcaveras, donde precisamente trabajaban a marchas forzadas sacando la tierra. Yo creo que la Profepa en realidad no la llevaron al lugar de los hechos. Me dicen, o leí en la prensa, que estuvieron junto al rancho Buonavista, pero en la Zazcavera, donde se está llevando el deterioro ambiental, donde hay más maquinaria, no asistieron. Entonces, aquí hubo un movimiento por parte de la empresa en coordinación con el ayuntamiento, porque aquí el que está haciendo todo el daño a Cozumel es el ayuntamiento, en este caso la dirección de ecología. ¿Por qué? Porque al no haber una oficina de Profepa en la isla, ellos tienen la obligación de informar de todos estos problemas que están habiendo, estos deterioros ambientales tan graves. Si lo llevaron al banco del señor, del que dicen, Ferinco, como dicen que es posible que ahí los hayan llevado, ese banco tampoco está autorizado, ese banco también estaba parado. Esos bancos, para reactivarlos, necesitaban un permiso, una autorización de la Semarnap, algo que no tienen. Entonces, para reactivar un banco, tienes que hacer una serie de requisitos ambientales que no creo que los haya llevado el señor Ferinco, con todo, y que bueno, él gozaba de la impunidad por ser puñado del exgobernador, y ha hecho muchas, 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 este, ha atropellado muchas cosas en lo que son bancos de material. Aquí vemos que hay una complicidad del Estado y el municipio para la destrucción de las áreas de Cozumel. ¡Qué feo! Y fíjate que es triste y es indignante que sea un gobernador cozumelenio, un presidente municipal cozumelenio, y no vean que las cosas se hagan como debe ser. Sin embargo, dijo que le dará seguimiento a este hecho, poniéndose en contacto de nueva cuenta con el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Cancún, Guri Adrián Piñerrera, para indicarle que omitieron la inspección a áreas de extracción de SASCAP aún activos. Entonces yo creo que la Profepa tiene que venir a Cozumel y tiene que hacer otra visita. Yo voy a volver a hablar con el señor delegado, voy a ampliar mi denuncia, voy a decirles lo que pasó, voy a decirles que aquí hay varios bancos, por ejemplo, el Ferinco, en la transversal, en el kilómetro de hoy, está haciendo un desmonte tremendo. Finalmente, Álvarez Chulima aseguró que a pesar de que Profepa no llegó a estas áreas de excavación infraganti, la huella de explotación está vigente y sí pueden proceder a multas muy fuertes, no sólo contra la empresa que llevó a cabo los trabajos, sino también para los dueños de estos terrenos. Definitivamente, mira, lo que va a pasar es que la multa es, pero segura, ¿no? Y no nada más me imagino que a la empresa, sino al dueño del predio, que es donde se está extrayendo el material. Así que si los dueños de los predios son los que deben, por su conveniencia y por razones muy serias, deberían de parar eso los mismos dueños, porque si no van a tener una multa muy grande, que lo que ganaron con la extracción de material no les va a alcanzar. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.